Aplausos 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 Yo no quiero ser juego ni cenizas de un sueño, de este amor que me ocupa el cien por cien de mi tiempo, que me inunda esta casa y me empapa en recuerdos, que se cruza de abrazos y se queda tan quieto. Yo no quiero ser nube de ningún firmamento, ni esconderme de nada como cualquier secreto, no me gusta esta calma que me muere por dentro, solo quiero mirarte y decir que te quiero. Y decir, y decir que te quiero, y decir, y decir que te quiero. Aplausos Aplausos